Puede ser cierto, porque Nacional Financiera y Bancomex dan créditos a las empresas y la empresa de Epimenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones. Es una nota de un periodista muy objetivo, muy profesional, muy independiente, una gente honesta, íntegra, Lore de Mola. Entonces, resulta que es una nota de Lore de Mola. Para afectarnos, ¿qué le digo al señor Lore de Mola? Pues que Epimenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero y que nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno. Nosotros no repartimos chayote, no entregamos subvenciones, no compramos suscripciones de revistas, no subvencionamos a medios de comunicación, a nadie, a nadie. Lo que sí me consta es que Epimenio Ibarra es un periodista honesto que seguramente los tiene muy molestos a los de la mafia del poder y a sus voceros porque es crítico y le llama pan al pan y vino al vino y eso es lo que nos debe de tener molestos. En el caso de Nacional Financiera y de Bancomex, pues son bancos para dar créditos a empresas. Como sabía que me iban a preguntar eso, nada más quería informar que Kimberly Clark, donde participa Claudio, que es González, tiene también un crédito de mil millones de pesos en Bancomex y así otras empresas. Lo malo sería que se dieran estos créditos a cambio de sobornos o a cambio de favores políticos o a cambio de relaciones de complicidad, pero no existe en el gobierno nada de eso.